hola qué tal amigos artistas bienvenidos a un nuevo vídeo de dibujos a todo color hoy dibujaré al chavito del 8 con bolígrafos de colores personaje icónico de roberto gómez bolaños quieres que te dibuje chavito pues a dibujar se ha dicho comenzamos como siempre iniciamos con el boceto bueno lo que yo hago siempre es utilizar una regla para poder sacar las medidas de imagen de referencia recuerda si haces un buen boceto tendrás como resultado una obra de arte y empezamos a hacer el pintado con bolígrafos de colores en este caso estoy utilizando de la marca vic hacemos los ojos y vamos haciendo poco a poco el sombreado el pintado utilizando la técnica del tramado si deseas aprender esta técnica a fondo te recomiendo que veas mi vídeo como pintar con bolígrafos de colores y explico detalladamente cómo hacerlo en la descripción del vídeo dejaré el enlace roberto gómez bolaños un talentoso comediante que sin duda nos ha hecho reír durante décadas y a varias generaciones sin duda alguna es uno de los comediantes que ha trascendido y que bueno siempre recordaremos siempre recordemos limpiar la punta del bolígrafo ya que se acumula mucha tinta y esto hace que bueno puedan ocurrir errores y manchas también bueno no queremos eso sino queremos un buen trabajo tenemos que aplicarlo de manera suave primero aplicamos el color naranja después para poder hacer las sombras utilizamos el color café este retrato me llevó aproximadamente unas 15 horas realizarlo tenemos que hacerlo poco a poco con paciencia recordar que no es igual pintar con bolígrafos que con lápices de colores es diferente pero se puede hacer con la práctica por eso te recomiendo que practiques mucho y yo creo que lograrás hacerlo en poco tiempo la parte del cuello fue la que me llevó un poco más de tiempo ya que iba un poco más sombreado hacemos el gorrito del chavo del ocho típico gorrito del chavo del ocho suscríbete, comenta, comparte con tus amigos este vídeo y deja tu maravilloso like ya que esto me ayudará muchísimo ¿verdad chavito? bueno ya lo sabes también sígueme en mi página de facebook y me encuentras de la misma manera dibujos a todo color bueno hacemos la camisa del chavito del ocho siempre rasgada de esa manera bueno ahí no se ven mucho los detalles de la camisa rota del chavo del ocho hacemos de esta manera casi era más un color naranja llevaba un poco de amarillo pero lastimosamente el amarillo es el que el que no he encontrado y bueno trato de de hacerlo con los colores que tengo a la mano y bueno vamos terminándolo haciendo los últimos detalles del gorrito con color verde me agregué un poco de verde primero verde limón después un verde verde pasto agregamos otros detalles bueno quise agregarle este fondo con nubes en homenaje a bueno que ya está con don Ramón está ya disfrutando de una deliciosa torta de jamón y así quedaría ya sólo último le agrego los últimos detalles y así quedaría terminado el trabajo final de esta manera si te das cuenta yo lo que hago es escanear el dibujo para que se vea lo más nítido posible agradezco mucho tu apoyo no olvides activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba un nuevo video nos vemos hasta la próxima artista chau chau y y y y y y y y y